¡Hey! ¡Muy buenas! Corrinacio, Corrinacia, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo, partida de telón de acero, que ya os explicamos de la nueva sección de Buscando Twilight Struggle, al papá de este juego. Y pues nada, vamos a jugar este juego de mayorías, que os explicó Mark, de mayorías, y con mucha tensión. Nos han dicho que es un juego con mucha tensión, y yo quiero ver si es verdad que tiene tensión o no. ¿Quién será Ipan? ¿Quién será Timmy? Los vemos ahorrar. Vamos a hacer, antes de empezar la partida, directamente, sortea. El primer cubo que salga, a ver si eres un ruso o un americano. Pues tiene pinta que soy Dimitri. Bueno, pues yo voy a ser los americanos, los sucios americanos. Yo les voy a controlar que no hagan muchas trampas. Él es el del bar. Yo soy de Dice Tower. Venga. Dentro vídeo. Dentro vídeo. Bueno, pues ya vamos con la partida. Mark va a estar de juguetesilla, ahí, de la Copa Davids, de esta Copa Davids de la Guerra Fría. ¡No! ¡No! Tenéis que mejorar bastante. Y yo voy a estar, como hemos dicho antes, con el bando americano, y Juan con el bando ruso. No soy Juan, soy Dimitri. Bueno, pues soy Dimitri, Dimitri Juan. Vamos a ver esto un poco. Pues entonces, son los rusos los primeros que deciden, viendo las cartas, ¿quién empieza, Juan? Voy a empezar yo. Podríamos ahora mismo plantear una paz directamente y no tendríamos que jugar. La paz con los americanos gorrinos, jamás. Antes me voy a destroquear la torre. Lo meto aquí. Y meto cubito. Bueno, tenemos que empezar antes con un cubito aquí. Exacto. No, perdón. Primero, primero a estos cubitos y luego pues nada, juego un cubito. Y lo voy a jugar aquí. Vale. Pues yo... Acordaros de que hay una que hay que reservar luego, ¿vale? ¿Lo hacemos ya o...? No, no, no. Lo puedes hacer después. Si quieres, no tienes por qué reservarla ahora. Depende de cómo vaya la... La vaina, ¿no? Sí. Si es que son más simples que el mecanismo de un chupete. Yo voy a jugar esta. Y entonces... Son tres los que meto, ¿no? Espera un momento, Juan. ¿Tú cuál jugaste? Perdón. Esa. Esta. Esta es tuya, Pedro. Entonces tú puedes jugar el evento, ¿vale? Antes de eso. Cierto. Estados Unidos puede retirar un total de hasta dos cubos de influencia de la URSS en Irán y seguidamente infiltrarse colocando un total hasta un cubo de influencia. Como no está ahí en el juego... Yo no veo a Irán. Se ha parado. Infiltrarse es que te puedes... Todas las reglas de adyacencia se te van. O sea, lo haces donde te dé la gana. Vale. Pues yo voy a jugar esta. Que la voy a jugar... Aquí. Y puedo meter hasta tres cubitos, ¿no? Sí. Que voy a meter... Dos aquí y uno aquí. Y luego juego a las clientes también, ¿no? No, no, no. Porque esta es tuya. Tú decides o meter los cubitos o juegas el evento. Mira a ver qué te interesa más. Ah, a Estados Unidos puede retirar colocando... Le va a interesar meter los cubitos. Sí, mejor los cubos, claro. O sea, mejor los cubos. Cuando el mapa se llena es cuando los eventos cobran más chicha. Es para eso. No, no. Pues mete dos y uno, ¿no? Dos y uno. Vale. Vale. Menuda tensión. Esto es más tenso que el calzoncillo de Nacho Vidal. ¿De qué quieres? ¿Lo dices por resverrínse propio? Sí, mi calzoncillo es parecido. Vale. Todos ahí. Todos ahí. No, Juan, no funciona así. ¿Cómo no? Vale, aquí se da... Aquí se produce que Pedro te estaba sacando dos de diferencia, ¿vale? Pero primero se juega el evento o no. ¿Cómo? No. Lo primero es que Pedro decide si tú juegas esta carta... Decide si tú quieres jugar este evento antes de que él ponga los cubos. O después. Vale. Estados Unidos puede infiltrarse colocando un total de hasta un cubo de influencia en cada carta. de Europa no controlada por la URSS. ¿Vale? ¿Lo quieres hacer ahora o después? Pues lo quiero hacer ahora. Está bueno en todos. Lo quiero hacer ahora. Vale, pues hazlo. Un cubo, pues metería uno ahí y ya está. No, no, porque esto no... No se ha controlado ninguno por la URSS. Es de no controlado. Claro. Y ahora tú metes tres cubos, pero uno ahí... Vale. Uno ahí... Aquí no podrías meter los cubos porque tendrías que pagar... Perder uno, ¿vale? Sí, por eso lo hice yo con dos, desea. Vale. Pues ya está. Ya está, sea. Fácil. Pues me toca a mí. Y... Y... Un gato espía. Yo voy a jugar esta. Que hay ruso, así que la URSS obtiene un punto de ideología. ¿Puntos de ideología es esto? Vale. Lo juegas ahora, Juan, ¿no? ¿Qué tal está bien? Pues uno para la... Uno para la URSS. ¡Por Rusia! Va ganando. Y tú juegas el cubito. Sí, aquí juego un cubito que es... Lo voy a meter aquí. Puedes jugarlo realmente en cualquier sitio. Sí, lo voy a meter ahí. Vale. Vale. Parece que Europa aquí se está llevando a la pana. Claro, el tema está, Pedro, que los eventos que no son tuyos tienes que saber cuándo jugarlos para que no te perjudique mucho. Ya, ya, ya. Lo que pasa es que como no he jugado nunca, tampoco... Hay que leerlos para decir... Es que si esto lo dejo, luego me va a perjudicar. Mejor jugarlo ahora que me perjudica menos. Vale, pues voy a... Vale. Vamos a decir que como no hay ninguna carta de Asia puesta en juego, lo puedes poner donde te dé la gana. Efecto. Aquí. Y te viene bien aquí por la razón que sea. Vale. Entonces, como es tuya, decide su evento o cubitos. La URSS puede infiltrarse colocando un total de hasta un cubo de influencia en Vietnam y en cada carta hay acento ortogonalmente a la de Vietnam. Si Vietnam está en juego, es muy potente. Podrías meter en cuatro cartas. Sí, la cuestión es que ahora mismo no es lo más potente. O sea, en verdad, estos cuatro están muy bien para colocarlo directamente. De golpe. ¿Qué pasa? Que si encima estás ortogonalmente a tres, ya vamos, es la leche, pero no. A lo mejor no te interesa jugar esa carta ahora. ¿Puedes a la mesa? No, no, yo voy a jugar cubitos. Vale. Vale, voy a jugar esta. No. Esta no, perdona. Está haciendo otra rampa. No, 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 la llevo a pantalla. Muy bien, ¿no? Voy a jugar esta. La urs puede colocar orden un total de hasta cuatro cubos de influencia en Europa. Sí, mazo. ¿Ahora o después de que le lo juegue? Ahora, ahora. ¿No te viene mejor esperar que va a ser él? Pregunto. No. No, pues vale, ya está. ¿Cuánto ha salto ahí? Dos. Y otros dos. Dos, cuatro. Vale. Veo que americanos no ser tan burros, saber sumar. Vale, pues yo... Tengo que meter tres cubos. Voy a meter uno aquí. Y... Aquí perderías un cubo. Ahí perdéis. No, pero voy a meter dos aquí. Ah, vale. Sí. Vale. Pues última... Última carta de esta que jugáis. Y la otra la reserváis. No, 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 no. Ah, ah, ah. Tienes también donde te gustaría tener la yacencia. Eso es. Vale. Esta es tuya. ¿Te interesa esto más que la vento? Sí. Vale. Ya lo he leído y no. Porque además no puedo aplicarlo. Vale. Es que hay ventos condicionados. Vale, yo voy a dejar esta seguro para el tema que la voy a dejar aquí separada. ¿Vale? Bueno, pues esa es la que sale y la reparto ya. Espera que me queda una, que me queda una por jugar. Me queda una por jugar que es esta. Esta de Asia. Que esta sería colocada, por ejemplo, aquí. Y dice, Estados Unidos puede colocar orden, un total de hasta tres cubos de influencia en Oriente Medio y o África. Oriente Medio, ¿dónde está? Pues si no ha salido... Oriente Medio no, África sí. Estos dos. Vale. ¿Cuántos? Tres. Pues te puede compensar aquí para reforzarte y aquí para meterte. Sí, pero aquí ya se puede meter. Y aquí me perdería uno. Sí. Es cierto. Pero... Pues casi voy a jugar esto. Así. Vale. Pues ya está. Se ha acabado la primera ronda. Repartimos... Esas dos están ahí aisladas. Repartimos cuatro cada uno. Y ahora, el que va perdiendo... Sí. Empieza. O decide quién empieza. En este caso, pierden los americanos. De momento... Solo quedan cuatro cartas ahora. Solo quedan cuatro cartas. Tía, madre de Dios, ¿eh? Ver mi mano, imaginar tuya. Eso es lo que pasa. Oye, todavía no habéis puntado ni un área, tío. Es que... Es curioso, ¿eh? Bueno, eh... Esta es de tres. Es que esta es de dos. Esta es de cuatro. No, es que no... No habéis puntado ninguna. A ver... Pero que ni arrozara esto. No, tírate la morra hermosa. Marc, ¿tú haber barrajado? ¿Por qué no tener pinta? Sí, sí. Vale, voy a poner esta. Voy a jugar esta. Bueno, ¿esta se puede jugar aquí? Sí, porque no hay... No hay otro sitio. Además, estás haciendo el mapa a Mundi. Piénsalo. Sí, pero bueno. A ver, le puedes poner la gana. Sí. Piensa qué habilidad te interesa. Ahí es la broma. Bueno, le voy a poner aquí. Tienes que jugar esto si quieres. La URSS puede retirar todos los cubos de influencia de Estados Unidos en Cuba. Que yo no tengo. Y seguidamente infiltrarse colocando tal. Vale, pues esta es muy bien. Y son dos cubos. Que voy a meter. Con eso ya se... Ah, no. No es nada. Oye, ¿no había que aumentar esto o me lo estoy inventando? ¿Por qué? No, no. No, no. Mientras no se puntúe un área, que todavía no habéis puntuado ninguno. Ya está, ¿no, Mark? O sea, realmente he jugado esto. Mark. Sí, perdón. He jugado esto y he puesto un cubo ahí y otro ahí. Sí. Ya está. Estados Unidos contiene un punto de ideología por cada carta adyacenta polonia que controle. Ah, perdón. Perdón, que no lo he leído bien. ¿Dónde está polonia? Esto es polonia. Ah, vale. ¿Qué pájaro? No quieren cerrar ningún área estos, eh. Ahí, espérate. Para, para. No puede ir. Eso es. Ahí sí. Ahora es un punto de ideología por cada carta adyacente a polonia que controle. Tiene un punto de ideología, o sea, Estados Unidos tiene un punto de ideología por cada carta adyacente ortogonalmente a polonia que controle. Pues tienes esta. Dos. Tienes esta. Dos. No, esta soy yo. Es crack. Ah, no, perdón. Cerro una vez de biótica sin insultar. Un punto para ti. Pues vuelve al medio. Vale. Me llevo dos, que va a ser. Dos. Vale. No hacer decisión complicada. Y hay cinco de Europa ya, eh. Está a puntito de puntuarse. ¿Te he contado alguna vez la historia de cómo conocí a Vanessa? Paradise. Correcto. Esto es un... Bueno, ¿dónde está? Dice... De la URSS. ¿Dónde está la URSS? ¿La URSS? Estar aquí. A ver. A ver si se refiere con la URSS. ¿Cuál quieres localización de la URSS? Es que no sabemos qué está leyendo. A ver, déjame ver. Claro. Tú puedes quitarle a él hasta dos cubos de influencia a él. Que él es la URSS. No hay una carta de la URSS. Tú puedes quitarle a él hacia Pakistán. La quitas de aquí y se la metes en Pakistán. Si esto hubiera Pakistán. Vale, vale, vale. Vale, pues... O sea, yo podría hacer esto. Sí. Jugarlo de quitarle todos de tal. Y se la metes en Pakistán. O sea, podría hacer... Esto. Sí. Ah, pero claro. Tendría que quitar... O sea, podría ir a meter el cubo, ¿no? Claro. Si tú juegas elementos, no metes cubo. Vale. Pues... Y otra cosa que tienes que tener en cuenta. Esta región se va a puntuar ahora mismo, ¿vale? Ah, vale. Porque es la última carta. Entonces, piénsalo bien. Ah, o sea. Eso es. Vale. Entonces, esta se puntúa ahora mismo. Son tres. Entonces, Estados Unidos. Uno y dos. Uno y dos. Y Juan, cero. ¿Vale? Entonces, como tú te has llevado la mayoría, tienes un bonus de más dos. Uno y dos. Ojito cuidado, ¿eh? Bueno, es que lo vamos a hacer. Uy. Tiene más chicha de lo que parece, ¿eh? Sí. Pero si no es... Puedes meter hasta tres cubos de influencia en Asia. Tú. Yo. Ah, no. Perdón. No. Asia, pues... Donde ya se ha apuntado. Vale, pues podría meter... ¿Pero se interesa al final de la partida? Sí, es que se vuelve a apuntar al final de la partida. Región por región, ¿vale? Vale. Vengo aquí y me vengo aquí. Pero eso es un cubo. Solo. Perdón. Entonces, como esta ya es tuya, te llevas uno, dos y un bonus de dos, cuatro para Rusia. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien. Un pato. Parece que los rusos sabemos empatar, ¿eh? Vale. A ver, espérate, porque hay que abrir un poco el plano para colocar las cartas nuevas. Hay que abrir plano. Hay que construir algo. Y hay que poner en África... Hay que poner... ¿Rival pensar mucho? No entiendo. Vale, pues voy a poner aquí. Claro, tío. Mira, Trang, cómo piensan. Y puedes jugar eso, Juan. La URSS puede colocar, orden, un total de hasta tres cubos de influencia en Centrofénica y o Sudamérica. O sea, podrías colocar aquí o Sudamérica. Vale. Y ahora yo meto un cubo. ¡Oh, Rusia! Que el cubo que meto es... Donde tengas presencia o adyacencia. Tienes prácticamente todo el tablero. Todo. Puedes meter en cualquier sitio el tablero. Sí. En algunos sitios me costaría. Sí. Claro. Es que se haya el chiste. Pensad luego, aquí es importante saber qué región se va a puntuar primero. Porque te puedes ir ahí, ¿eh? Europa, ¿qué es? Europa el azul. Salta una carta. O sea, el 1. El 1. Claro. Luego va en ese orden, ¿vale? Te puedes salir ahí, ¿eh? Ya, pero es que no va a ser fácil salirse en Europa. Ya, ya. Pero que a lo mejor si puntúas aquí, sabes que es la segunda que se puntúa. Pero ya, por ejemplo, aquí no podría meter. Porque me gustaría uno. Ahí no. Aquí tampoco. Y aquí tampoco. Realmente podría meter los que ya tengo mayoría. Aquí tampoco. Me costaría uno. O sea, realmente ahí no podría. Aquí, 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 aquí. O bueno, entre aquí y ya está. Chile. Estados Unidos puede infiltrarse hasta un total de tres cubos. Bueno, que te puede meter. Uf, eso es muy bueno. ¿Tres cubos en dónde? A ver. Estados Unidos puede infiltrarse colocando un total de hasta tres cubos de influencia donde ya esté presente. O sea, aquí ya no hay reglas de adyacencia. Puede ser en una sola carta o en varias. Donde tenga presencia. Pues aquí hay reglas de adyacencia no las hay. ¿Eh? Te arreglas de adyacencia no las hay. No, pero este de infiltrarse es... No, pero donde estés presente. Donde estés presente. No hay adyacencia. Aquí solo donde tengas cubos. O sea, puedo infiltrarme colocando un total de tres cubos de influencia donde ya esté presente. Sí. Pues podría... A ver. Me interesa casi aquí. Dos y uno no le pones. Eso es. Vale. Y empatas. Vale. Pues... Eso es. Y ahora esta carta se puntúa. ¿Vale? Entonces, Rusia, uno, dos y el bonus, tres. Uno, dos y tres. Van a la Rusia. Está la cosa tensa. Van a la Rusia. Sí. Me toca a mí, ¿no? Los inventores de la ensaladilla rusa... Me toca a mí, ¿no? No se te olvide el filete. El filete ruso. Y la montaña. Efectivamente. Y la muñeca. Y el vodka. Y la ruleta. Si para los de la ruleta se le ocurrió un borracho. La URSS puede coger una carta en el juego y tenerla... A ver. Oriente medio. Puedes mover una. Oriente medio, ¿dónde está? Pero... No, no, no. Esa no es. ¿Y esta segunda? No, no. Esa es al final. Primero tenemos que jugar. Te queda una. Te queda una. A ti te queda. Esa es tuya. Está. Vale. A ver. Oriente medio, ¿dónde está? Sí, sí, perdón. Si no está Oriente medio, es que la tenéis en la mano o la ves reservada. Bueno, bueno. Puede estar reservada. Pero la puedo poner donde quieras, realmente. Ah, lo voy a poner aquí. Cierto, es que le he leído mal antes. Lo voy a poner aquí. Buenas tardes. Oriente, la URSS puede coger una carta del juego y trasladarla con todos sus cubos de influencia a otro lugar. Respetando las reglas de colocación al coger la carta no se puede crear zonas desconectadas del mapa. Pues ahora, puede mover una cartita. Vamos, que te puedo mandar a la mierda. Bueno, no se puede respetar. Tienes que respetar la regla de colocación. Ningún problema. Pero, ¿y eso para qué ha servido? La verdad es que no sé para qué ha servido eso. Puede ser para todo o para nada. A ver, eso es para la adyacencia. Pero cuando está todo, ya que puedes poner en todos los sitios, ya metes cubos en todos los lados. Bueno, y meto dos. Claro, metes dos. Pero es que ya, si te apetece, por ejemplo, meterte aquí. Dice, por ejemplo, si le quitas esta, Juan, pues sabes que no te va a poder meter en esta. Ahora es un poco tonto esa carta. Ahora. Voy a meter dos aquí. Sí. ¿Puedes? Los dos de los niños pueden infiltrarse colocando un total de hasta tres cubos de influencia si la URSS está por delante en el marcador de ideología. Pues puedes infiltrarse con tres cubos. Sí, pero voy a esperar a que juegue el primero. Vale. Los tres cubos. Lo único me queda uno. Pues pones uno y los otros, como es el final, los puedes quitar de un sitio ya donde no te hagan falta. Y se tiene que contar esa región porque es la segunda. Sí, sí. Pero espera un momento que... Sí, sí. Ah, vale. Sí, sí, lo puede hacer eso. Y el otro no. Vale, y ahora yo... No, perdón. Aquí. Entonces, ahora la región. Espera, espera. Espera. Ah, bueno, perdona. Sí, sí, que puedes cambiar la... Puedo infiltrarse colocando un total de tres cubos de influencia. Vale, tres cubos de influencia. Pues mira, voy a coger uno de aquí. Claro. Uno de aquí. Claro. Y uno de aquí, por ejemplo. Y voy a... Aquí ya me llevaría el bonus, ¿no? Que eso soy yo. No, porque... Sí, pero... África me llevaría yo. Aquí te llevarías el bonus, sí. Bueno, pero también te la llevarías de todas maneras. Porque son tres cartas... No, son cuatro cartas. ¿Dónde está la otra? Ah, bueno, sí. Pues no hay bonus, ¿eh? Ahí no va a haber bonus. Pero hay una... Hay algo que sí que puedes hacer que te... Espera, espera. Si te das cuenta. Sí, pero es que tengo dos cosas ahí en la mente. Yo creo que me va a dar más puntos. A ver. Los americanos piensan, ¿no? Un minuto, un minuto, ¿eh? Un poquito de AP solo, porque voy a contar a ver qué me da más puntos. Sí. A ver, aquí tengo la mayoría. Aquí también. Aquí también son tres de cinco. Carrito americano, no quiero que llegue 2020 el calendario que recorre. Cállate, un momento. El bonus de Europa me lo llevo. El bonus de Europa no te lo puedo llevar porque no están las puestas las seis cartas. Solo hay puestas cinco. Entonces, si no está puesto, no te llevas el bonus. Vale. Efectivamente. Bueno, pero la mayoría me la llevo en tres sitios. Bueno, pues lo que voy a hacer es que voy a hacer esto. No, 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 no es así. No, miento. No, no, no es así. Es el que, de toda la región, el que tenga más. Sí, sí. Vale, entonces, Europa me lo llevo. Sí, sí. Aquí me lo llevo también en Asia. En Sudamérica lo pierdo, pero lo vamos a joder en Centroamérica. Para que no se lleve nadie. O no. Vamos a quitar de aquí. Le quitamos de aquí un punto. Y otro que gano yo. No hago esto. Aquí no podría. Ah, sí, sí podemos, eh. Sí, sí. Entonces hago esto. Vale. Vale, pues dos y dos cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Uy. Vale, pues ahora ya... Ojo que puedes perder aquí ahora mismo, eh, con el epílogo. Sí. A ver. Dos contra cuatro, pues dos para Pedro, uno y dos. Y ahora ya empezamos a puntuar, ¿vale? A ver qué pasa. Eh, ¿por qué dos para Pedro? Cuatro cubitos menos dos, dos para él. Ah, ¿qué es eso? Vale, y quitaste el campo de ahí. Estabas ahí, pero bueno. No, no. Pues entonces, puntuamos Europa. Los americanos, uno, dos, tres. Tres puntos, ¿vale? De momento tres. Uno, dos y tres. Los rusos, uno y dos, uno y dos. Y el bonus es para los americanos, que son... Tres. Tres. Uno, dos y tres. Vale, pues ya está. Ah, bueno. Oriente medio. Pero, ¿esa es la orden correcta? Sí, sí, este es oriente medio. Vale, pues uno, dos y dos cuatro. Pues uno, dos, tres y cuatro. Siguiente. Asia. Se lo digo a él. No, es chera. Uno, dos, tres. Y dos, cinco. Tres y dos, cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Al medio. Este de aquí. ¿Qué pone? África. Sudamérica. ¿Qué es, Juan? No. No. Cuatro. ¿Cuánto es Sudamérica? Joder. Sudamérica pone. ¿Qué sí, coño? Ah, sí, perdón, perdón, perdón. Sudamérica. No, esto es África. África, digo yo. No, África. Uno para mí, dos para él y otro más para él. Vale. A ver, perdón. Uno para mí, dos para él y otro más para él. Sí, sí. Y ahora... Ahora sí. Sudamérica, que son dos para Juan y un bonus de uno. Y la última... A ver, ¿dónde estaba yo? Aquí. Ahí, vale. Y la última, que es esta. Centroamérica. Es mío. Pues a ver, pues ganan los americanos. Mira, ha estado igualado, ¿eh? Ha estado muy igualado, sí, sí, sí. De hecho, yo creo, macho, que has tenido la partida, macho. Muy bien. Vamos con la despedida. Y bueno, chicos, hasta aquí la partida de Telón de Acero. Espero no haber cometido ningún... Esperamos no haber cometido ningún fallo en la colocación y demás, porque es verdad que es un juego que hay una tensión brutal para un juego tan pequeño y con tan pocas normas. O sea... Este era de los rusos, pero de las afueras. Este no era muy ruso. No era muy ruso, no, no, no. Y mirad lo que voy a hacer. Me voy a ver una Coca-Cola, que me lo he vencido, porque llevo desde que he volvido de vacaciones sin perder ni una partida. Yo he perdido una partida a San Marco. Tomándose una alianza de los rusos contra mí. Tomándose una bebida occidental en mi carro. No puede ser. Bueno, vale. Una buena Coca-Cola americana. Hemos jugado más partidas fuera de cámara que no he ganado, pero... Al Christie gané yo, por ejemplo. En tu casa. ¿Te refieres a la partida que os equivocaste? Yo no me equivoqué. No, pero se equivocó este, con lo cual no era la norma real. O sea, eso no se llama ganar. ¿Ganar en un sitio que no estaba realmente ganó o no estaba el bicho ahí? Los americanos siempre son iguales. Siempre sacando pecho. Nos vemos en otro video. ¡Hasta luego!